Hola amigos, ¿qué tal? Los hinchas argentinos se muestran a la expectativa del inicio del Mundial Qatar 2022 que sucederá en el mes de noviembre con la selección de su país. El sorteo de la cita mundialista generó que se muestren exaltados porque luego de la mala actuación en Rusia 2018, tienen el afán de buscar la revancha con una selección más sólida que viene de ganar la Copa América 2021. Es así que Dibu Martínez se mostró atento al sorteo y celebró que la selección de México sea uno de los rivales de Argentina. Luego de haber obtenido la Copa América el año pasado, los dirigidos por Lionel Scaloni buscan un reto más grande en el Mundial Qatar 2022. Emiliano Martínez es una de las actuales figuras y la albiceleste es candidata para quedarse con la Copa del Mundo. A través de redes sociales, el arquero de Aston Villa de la Premier League fue captado por su esposa Mandina Martínez en redes sociales y el video fue compartido en Instagram desatando cierta molestia en la afición mexicana que no está conforme con la actitud del portero, porque cataloga a México como un equipo fácil. México. Muy fácil, 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 fácil. Estoy contento de estar acá, contento con el grupo que nos tocó, la verdad que contento, tranquilo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sin subestimar a nadie Es un mundial, falta mucho Pero veo que Se pueden Hacer cosas importantes Son partidos que obviamente Hay que jugarlo, digo, novedad Pero digo, estoy conforme De movida, estoy conforme con el grupo Bueno, sí Por lo pronto sabés que no te cruzás Por ejemplo, con Alemania Con España hasta la final Con Brasil hasta la final Con Portugal hasta la final eventualmente O sea, del otro lado Tenemos que salir primero Francia y Argentina Para no cruzarse tampoco Con Brasil en semi quizás, ¿no? Exacto Quizás en semi con Brasil, ¿no? Sí Bien, bien, bien Bueno, pero bueno Yo creo que ha salido bastante beneficiado Argentina con el sorteo Igual, vamos a O sea, desterremos algo Porque parece que Da miedo decirlo Hay rivales que son Mejores Y hay rivales que no son Tan buenos, ¿no? Que tienen que elegir Bien, muy contento Aliviado Yo creo que la definición Es aliviado Por el grupo Porque igual México no es un rival fácil Pregúntenle a Alemania En Rusia Polonia no es un rival fácil Pero dentro de todo Me parece Que no está tan mal Lo que le ha tocado a Argentina Ahora Creo que La que peor lleva De nuestros países Es Perú, ¿no? Perú que jugará con Dinamarca Y con Francia Está con Polonia Dependiendo de los resultados Lleguen los dos más holgados ¿No? Hay que ver qué pasa con México realmente Y qué pasa con Arabia Saudita Y su actuación a lo largo de este Mundial Pero a lo mejor es un partido Anecdótico Completamente anecdótico Y sí, bueno 2006-2010 Argentina jugó el último partido De la fase del grupo Con prácticamente suplentes Acordate el gol de Palermo A Grecia En Sudáfrica Claro Y el último Mundial Tuvo que ir a luchar todo Y si en el último minuto No sale el gol Argentina Se queda afuera Sí ¿Cómo cambia? Argentina debería jugar con suplentes El primer partido Con Arabia Saudita No, no, no Ahí se empezó ¿Con quién? Es un Mundial No, no Para descansar Con Arabia Saudita No, empezamos con la paga Dejamos toda la polenta Para después jugar con México Y después ya con Polonia Un mixto Estamos hablando en seis Y después no querés que te peguemos Y después no querés que te peguemos Te estás cargando solo Te estás cargando solo Ay, Arabia Saudita ¿Qué crees que son las leyendas FIFA contra... No, es un Mundial Pero te estás cargando solo ¿Qué crees que le cagaba el juego De nombrado a un jugador a Arabia Saudita Es tan enorme No, no Ponele que es importante Es importante la diferencia de gol Claro Por eso y con suplentes Argentina Con suplentes Yo solo te digo Ay, Gustavo Como no ganan los tres partidos de Argentina Sabes quién le tocan, Gustavo, ¿no? ¿Quién es? No A Lele Blei No, no, no A Lele Blei Hay que ver Tiene que ver Andás comprando los pañales Andás comprando los pañales Ahí está Tiene que ganar, ¿eh? Claro Tiene que ganar a su grupo Seguro Eso lo veo más factible Que toda esta ensalada Es más factible que Franza gane su grupo Que Argentina gane su grupo Así como tú dices No va a ganar el grupo Así como... ¿Con suplentes gana el grupo? No, no ¿Con suplentes gana el grupo? En esa no nos metan Porque en serio Muchachos, usted... No, dijo los titulares con México Ustedes debían jugar a los rivales de Argentina Sí Ah Pero espérate Hace una semana Pero hace una semana Estaban con una lloradera Toda la semana hablando Que no sea Alemania Que no sea Alemania No sea Alemanista Alemania salió lejos ¿Quién no es lloradera? Como muchos le toca semifinal y final No, no, no No desinformes No, no, yo no desinformo No, no, no No, no En la prensa de la prensa de Chile Te enojaba muy rápido ¿Quién una lloradera? En la prensa de Chile Le digo en general ¿Ok? No, no, no Estamos haciendo fútbol total No, no, no Estamos haciendo fútbol total Y fútbol total incluido ¿Y quién le dijo? No sé Que lo iba específicamente Pero... ¿Quién lloró? ¿Quién lloró? ¿Quién lloró de fútbol total con Alemania? Tenés que elegir bien que ganar Se debatió del tema No, se debatió del tema De que no querían que tocara Alemania Y el Turco dijo Yo prefiero... Oye, escuchar ¿Hablate o no de esto? No No, yo solo... No fue tu negoción Yo solo dije... El Turco quería Alemania Yo solo dije eso El Turco quería Alemania Claro, pero el resto no dijo No Alemania nada Pero se debatió del tema Y tú fuiste el único Que fijaste posición El resto todos ahí Uy, sí Ahí como que no digamos nada Pero mirando el reújo Bajaron las manos Hacia la izquierda Si para Gustavo Confórmese con el grupo que toca Y sea en serio Y nos caiga en esta... No lo podemos cambiar Es el grupo que nos tocó Estamos aliviados con el grupo que tocó Tranquilos, tranquilos ¿Ese es el pensamiento general? Mi pensamiento Yo me acuerdo con lo mío ¿Qué opinión? No, yo dijiste estamos Tú dijiste estamos Sí, sí, yo también estoy tranquilo con el grupo Cada uno hable por sí Porque aquí no somos... ¿Eso es sordo o te hace? No, no, no Ni soy sordo ni me hable ¿Vos furla? ¿Estás tranquilo con el grupo que nos tocó? No le voy a contestar ahora Bueno, somos dos por ahora No le voy a contestar Pero aliviado por qué? ¿Por qué? No le voy a contestar a los rivales No los estudia todavía Y porque te pudo haber tocado otro grupo No, no, no Una cosa es estar aliviado con lo que no te tocó Y otra cosa es estar aliviado con lo que te tocó Claro A ver, para Para Vargas Claro Vargas, ¿qué le pareció el grupo Argentina? Felipe Pablo, Argentina tiene todo Tiene un grupo asequible Donde es una potencia mundial Tiene un funcionamiento Argentina tiene todo Tiene un grupo asequible Donde es una potencia mundial Tiene un funcionamiento ya rodado Tiene nombres importantes De Messi para abajo Un conjunto cada vez que va A un evento va creciendo Respecto a clubes Con sus individualidades Para mí Argentina tiene un camino fantástico Además quedó de este lado del cuadro Que le va a permitir esperar Para el otro lado Con las grandes potencias A nivel mundial Yo, supersticio, eso no soy Y con Argentina siempre vimos potencial Con Argentina siempre vimos Apuntar arriba A lo alto A la copa Que es lo que le falta En los últimos tiempos Al conjunto albiceleste Para mí Argentina tuvo un día Redondito Por el grupo Y por el tipo de rivales Por el grupo Por el grupo Y por el grupo CC por Antarctica Films Argentina